En esta ocasión voy a opinar a mi manera Lo que escuché en cuarentena Para ir directo al grano fue noticia de primera No quiero exagerarlo pero me dio pena ajena Un cabrón abiertamente afirmaba que era la mera vena Vense pobre amigo donde traerá la cabeza Cuarenta días le bastaron para hacerse alucinaciones Pendejas Y respetemos trayectorias y mejor callemos boca No somos ni la mitad de los que ya hicieron historia Porque el número uno déjame te lo pregunto Si tú no has hecho historia Con tu pequeña trayectoria Cualquier es el lobo y tú la caperuza roja Dice que nadie puede con él Aunque nos duela y que nos va a doler No cabe duda las alas con alacranes jamás encajarán bien Ese millón en la mesa que presumes tanto en redes Podrías utilizarlo en algo que no tienes Lamentablemente el talento no se compra con billetes Respetemos trayectorias, alguien lo tenía que resaltar Yo nomás vine a decirte que para mí no eres nadie Mucho menos al hablar La corona no la tienes, quien la tiene no se crece Y claramente aquí tu humildad es de lo que careces Y ya no quiero hablar de más, solo quiero aquí aclarar Que si tanto te quieres tumbar Pues túmate ese rollo de que por arriba estás Y si tanto te quieres tumbar Pues túmate ese rollo de que por arriba estás Y evangelizando los tiempas Y horriblemente el talento no se mu resisting Y feliz, ¿y no quiero hablar? Y oh! 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 Gracias.